¿Qué es contenido de calidad? Aquí esto, esta es como la pregunta de... Del millón. ¿Qué es Dios? O sea, es una cosa así como muy etérea, ¿no? Bueno, no siempre creo que el contenido más interesante es el contenido que más se comparte. Y ahí vemos gente que realmente te tira tres horas haciendo un post y realmente a la gente directamente no le emociona. No le llega esa fibra sensible. Entonces, no necesariamente un contenido de calidad es el contenido más popular o el que más se comparte y que por tanto Facebook lo va a visibilizar más. Entonces, aquí hay un tema, ¿no? Que hay que trabajar. Yo creo que un contenido que queramos que tenga visibilidad en Facebook, bueno, o en cualquier otra plataforma, debe ser un contenido que sea susceptible de ser compartido. ¿Por qué? Porque o bien, resuelve una duda, porque es útil, porque, oye, justamente te he hablado de un tema que venías pensando hace tiempo o porque te emociona o porque simplemente te entretiene. Porque tampoco podemos olvidarnos de para qué está la gente en Facebook. O sea, yo no estoy en Facebook para hablar, yo qué sé, del sexo de Los Ángeles. O sea, en Facebook está la gente para entretenerse, para chatear, para, bueno, para interactuar con sus amigos. Es una plataforma lúdica. Entonces, no todo debe ser exactamente muy serio, muy sesudo. O sea, tiene que ser un tipo de contenido, básicamente, que la gente quiera compartir. Que sea capaz de crear una experiencia lo más personalizada posible, ¿no? Y que emocione, cause algún impacto. Por eso hay ciertas, digamos, ciertos sectores en que Facebook puede resultar una plataforma muy buena. Por ejemplo, para las ONGs y empresas del tercer sector, cuya causa, digamos, tiene un impacto emocional o puedes trabajar mucho el storytelling, el Facebook, que es un, digamos, un territorio natural. No tanto para empresas B2B, que son contenidos tal vez un poco más serios y tal. No digo que no tengan que estar, pero que no es, digamos, su fuente principal de trabajar con nidos. Entonces, yo creo que tenemos que ver dónde estamos, dónde está nuestro público y qué contenido realmente puede interesar dentro de las normas de cada plataforma, ¿no? Dentro de los usos de cada plataforma. En Facebook, ya te digo, la gente está a otra cosa, ¿no? No está necesariamente para temas excesivamente serios. Sí. Gracias. Gracias.